Bienvenidos a este su canal, yo soy Ana y estoy súper contenta y agradecida con todos mis compañeros del grupo de WhatsApp, Manualidades y Artesanía, porque aceptaron el reto de la vela navideña elaborada con material reciclado. Si quieres hacer parte de este grupo, en la caja de información te dejo el enlace y también de los canales de algunos youtubers que en él participan. Y no siendo más, los dejo con estos bellos proyectos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.